Hola, bienvenida, bienvenido a mi canal, si no me conocías, mucho gusto Mi nombre es Isa López y el día de hoy te voy a enseñar a tocar Hojas Marrones de Lazo, está súper fácil Bueno, la versión original, o sea, en el tono original Los acordes están un poquito... complicaditos Pero nada del otro mundo, no te preocupes Con práctica los puedes dominar, porque igual apenas son tres Y es el mismo orden, entonces lo único que tienes que dominar son las posiciones Y te voy a enseñar el tono en el que yo lo toqué Pues porque mi voz es más aguda Ese sí está súper fácil, acordes que no sabemos desde hace mil años Entonces espero que te ayude un montón Y de ser así, me ayudas mucho a mí Dándole like a este video y suscribiéndote aquí abajito Que es súper gratis Y pues con esto me apoyas mucho, mucho Para que yo pueda seguir haciéndoles estos videítos Y bueno, vamos con el tutorial Entonces primero les voy a mostrar la versión original Necesitaremos para esta Mi Sol sostenido menor Y Fa sostenido Este es exactamente el tono en el que la canta Lazo Entonces, para hacer Mi Vamos a poner nuestro primer dedo en la primera cuerda del segundo traste Y luego vamos a poner, esta parte es muy importante Y traten de hacerlo así para que se les haga más fácil también hacer el segundo acorde Listo Vamos a poner nuestro dedo gordito acá Pisando la última cuerda del cuarto traste Así, ¿vieron? Y ya vamos a agregar nuestro dedo en medio Y nuestro dedo anular aquí abajito en estas otras dos cuerdas O sea, se podría hacer así ¿Cierto? Para tapar las tres cuerdas Pero yo les recomiendo que usen el pulgar así ¡Pum! Y ya estos dos acá Que haría así Mi Mi Bueno, ahora vamos con Sol sostenido menor Entonces vamos a dejar exactamente Menos mal que este viene exactamente después de esto Entonces, bueno, estamos en Mi, ¿cierto? Para hacer Sol sostenido menor Solamente tenemos que correr este dedito por acá Para el tercer traste En la misma cuerda, en la tercera Solo que lo pasamos para el tercer traste, ¿vieron? Entonces este sería Mi Y este sería Sol sostenido menor Solamente es mover este dedito Entonces por eso es más fácil si ponen el pulgar acá Así no se los va a dificultar un montón Y el último acorde es Fa sostenido Vamos a hacer una pequeña cejilla con el primer dedo En las primeras tres cuerdas del primer traste Ponemos el dedo del medio en la segunda cuerda del segundo traste Y el dedo anular en la cuarta cuerda del tercer traste Así Ese sería Fa sostenido Entonces quedaría así Ella sí se lleva bien con mis amigos Nunca discutíme lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Veo que no son tus ojos marrones En el coro a mí me da bien Pero el problema es que en el verso me queda muy bajito Por eso le tuve que cambiar de tonalidad Si ustedes son hombres o si de pronto como chicas la tonalidad sí les da Pues bueno, entonces usen estos acordes porque son los originales Y el rasgueo que yo uso es así Es súper simple Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo Ella sí se lleva bien con mis amigos Nunca discutíme lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Veo que no son tus ojos marrones Es exactamente ese mismo orden en todita la canción Está súper simple Vamos con mi tonalidad Yo usé Fa La menor Y Sol Para hacer Fa vamos a poner nuestro primer dedo en la segunda cuerda Del primer traste Dedo en medio en la última cuerda del segundo traste Fa Para hacer la menor vamos a quitar este primer dedo de esa segunda cuerda Solamente vamos a dejar el del medio en la última cuerda del segundo traste La menor Así y ya Y por último Sol Primer dedo y segundo dedo en la tercera y primera cuerda del segundo traste Y agregamos el dedo anular en la segunda cuerda del tercer traste Queda así Sol Y listo Entonces quedaría así Es la primera vez que invito a alguien después que te fuiste Ella sí se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Veo que no son tus ojos marrones Nada así cual Nada así cual Nada así cual Nada así cual Nada Está súper fácil porque no cambia en ningún momento como el orden de los acordes Y ya, espero que la practiquen mucho Pueden poner la canción de lazo Si van a usar los acordes originales Para que puedan como guiarse y practicar el ritmo Y si usan los míos pues pueden usar mi cover En la descripción o en los comentarios les voy a estar dejando mi cover Para que se guíen en caso de que usen mi tonalidad Les voy a estar dejando en pantalla los acordes y el rasgueo Para que lo puedan practicar en cualquier lado Le toman un pantallazo Y ya está, lo guardan Y listo, eso es todo Espero que les haya sido de mucha utilidad Está súper fácil Si se la aprenden pues espero que me muestren Si la cantan Me encantaría verlos Y pues nada Eso es todo Muchas gracias por ver hasta el final Y nos vemos en el próximo video Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!